Buenas tardes, estamos en el torneo nacional de Jiu Jitsu en la Ciudad de México. Tenemos con nosotros al nuevo cinto morado de Jiu Jitsu de Gracie Barra, Cancún y Playa del Carmen, Jibran Álvarez. ¿Qué tal Jibran? Trajiste competidores al torneo, ¿vienes tú a competir? Esta vez vengo solo porque la mayoría de mis estudiantes, como comenzó la temporada alta en la área de Cancún y Playa del Carmen, no tuvieron permiso para viajar, aparte económicamente estaban un poco sin dispuestos, ya que el boleto todavía no sale un poco más caro. Pero aquí estoy yo representando a Cancún, a todo Quintana Roo y bueno, a echarle muchas ganas. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando Jiu Jitsu y de qué organización eres? Yo tengo entrenando Jiu Jitsu desde hace como 10 años ya, con la IMB de Acapulco, con mi papá, el profesor Rodolfo Álvarez, que él es el director de la IMB Academia, que dirige el profesor Richard Bucillo en California. Entonces cuando mi papá hace 10, 12 años que iba a California a tomar seminarios, en la IMB de California estaban los hermanos Machado, comenzaban a impartir las tablas de Jiu Jitsu de Jigan Machado y de Jim Jax Machado. Cuando regresaba mi papá a Acapulco nos los empezaba a enseñar y de ahí surgió todo el interés del Jiu Jitsu y después vinieron los torneos del Ultimate Fighting Championship y vimos a Hall Crazy como ganaba a todos y nos interesó más. Tuvimos en el 96-97 la presencia de Bob Bass, que es un cinta negra de los Machado también que fue a Acapulco y nos impartió un seminario y ya de ahí comenzamos a aprender el Jiu Jitsu brasileño. En el 98 fuimos a participar en la Copa Mundial de Lucha Sambo en el área de Kestobo, en Moscú, Rusia. El equipo quedó en el séptimo lugar de representantes participantes. Aunque no tiene nada que ver con el Jiu Jitsu, pues es un deporte de lucha, entonces aplicamos nuestro Jiu Jitsu contra los Zanvistas y resultamos quedar en el séptimo lugar de representantes. Felicidades. La organización es la que representas y cuéntanos qué organización es y cómo trabajas con ellos en cuanto a la continuidad del aprendizaje en seminarios, cursos. En el 99 nos mudamos, Roberto Zapata y yo quedaron los estudiantes más avanzados del Jiu Jitsu para Canadá para abrir una escuela de artes marciales en Canadá. Allá estuvimos en el 99, regresamos al 2000 y en el 2001 nos metimos al torneo del combate extremo que fue un torneo de Mixed Martial Arts, creo que fue el primero en el 2001 que se hizo en México que pasaron por Sky y fue Paper View. Gané mi primera pelea en menos de un minuto por un mataleón y la segunda tardamos cerca de 20 minutos y los jueces se la dieron a mi contrincante por decisión porque yo me había más cansado. Después en el 2002, en el 2003 participé en el torneo de aquí, de la Copa del Jiu Jitsu México, quedé en primer lugar. En el 2004 conocí a Carlos Escorrega Lemus, quien fue quien me graduó de Cinta Azul, que es Cinta Negra de la Gracie Barra. Ahí comencé mis entrenamientos con la Gracie Barra Academia. En el 2004 me fui a Bratil a entrenar por cuatro meses en la Gracie Barra en la matriz con el profesor Carlos Gracie Jr. y bueno, pues ahí conocí a toda la familia, a todos los Cintas Negras de la Gracie Barra. Conocí la metodología de empeñanza del Jiu Jitsu brasileño desde la país y participé en la Copa en el Mundial de Jiu Jitsu en el 2004. Fue mi primera copia de Jiu Jitsu internacional y perdí la primera lucha, pero tuve mucha, mucha gran experiencia. Tuve un buen entrenamiento muy bueno de acondicionamiento físico con el Cinta Negra, Paulo Carruso, que es el preparador físico de los grandes campeones de el valetodo, como Minotauro, 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 Pablo Filio y todos ellos. También tuve un entrenamiento de Submission Grappling con Darrell Pollard, que de hecho le ayudé a hacer un DVD, que lo pueden encontrar en onthemac.com, con Darrell Pollard, que es el tercero en el Salón de la Fama de los Rutgers de Estados Unidos. Él también participó en un Ultimate Fighting Championship. Y entonces Minotauro comenzó a tener mucha más diversidad de técnicas y todo. En el 2005, en el 2004, regresé después de Brasil y participé en la Copa aquí, quedé en primer lugar en la Ciudad de México. En el 2005, regresé a Brasil a participar en el Mundial otra vez, perdí en la tercera lucha por puntos. ¿Tu nombre figura en el campeonato europeo de Jiu-Jitsu? En el 2005, fui al campeonato europeo en Portugal-Lisboa y participé y quedé en segundo lugar. Hice cinco luchas, gané las cuatro por sometimiento y en la última, lamentablemente me encontraba muy cansado, me pusieron un reloj, un estrangulamiento y me desmayé. Pero no batí. Entonces quedé en segundo lugar en Europa. Y empecé al Mundial 2005, perdí la tercera lucha. Y en 2006 participé aquí otra vez. Me ganaron por dos puntos. Y bueno, aquí estamos. Acabo de tener la graduación con Gira Greicy. El pasado noviembre 15 me graduó a Cinta Morada. Cuéntanos un poco del seminario con Gira Greicy, una representante directamente de la familia Greicy. Debe ser un gran honor para ti haber recibido la Cinta Morada de sus manos. Cuéntanos un poco de cómo estuvo el seminario de Gira Greicy. El seminario tuvo una duración de dos horas y media. Nos enseñó técnicas de derriba y de proyección. Nos enseñó técnicas desde la guardia. Unas homóplatas muy, muy avanzadas, muy padres. Gira Greicy tiene un alto nivel. Además de ser la número uno en las mujeres del judicio latineño, en su mission grappling. Me graduó a cinco estudiantes a Cinta Azul. Y a mí me graduó a Cinta Morada. Tuvimos una sesión de fotos. Y después nos las llevamos a conocer la Rivera Maya, Nadojo de los Alpines. Gira Greicy tiene una muy, muy buena onda. Y con un alto nivel técnico. ¿Algo más que quieras compartir con la comunidad de Jiu Jitsu de México? ¿Algunos planes de tu escuela? En el 2006 tuvimos el primer torneo en la playa de la Ribera Maya. En el 2007 comentamos con el segundo y tuvo muy buena aceptación. Los invitamos a todos que se preparen para el 2008. Va a ser en septiembre. En la playa de la Ribera Maya, en playa del Carmen. También tuvimos el seminario de gimnasia natural con el profesor Álvaro Romano. Hemos tenido seminarios con Jackson Correia. Y bueno, seguimos adelante. Esperemos tener más seminarios para el 2008. Tenemos un calendario muy alto. Espero conseguir poder ir a competir a la Supercopa Asiática de Abu Dhabi. Que es este diciembre 14 y 15 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Que va a ser el Submission Grappling. Bien, muchas gracias Gibran. Felicidades por tu cinta morada. Y esperemos grandes cosas para el Jiu Jitsu en México. Muchas gracias. Los invitamos a todos a que vayan a conocer las instalaciones de la Gracie Barra Cancún y Playa del Carmen. Mi teléfono es 9841375898. Y cualquier información me pueden contactar en mi email. Que es gibrandemon.com Gracias. Un placer Gibran. Hasta luego.